bienvenidos amigos esto es honestamente edición número 85 soy fray Nelson Medina vamos a hablar en este programa y seguramente en otros vamos a hablar sobre un tema de máxima actualidad que ha causado conmoción admiración preocupación vamos a hablar de inteligencia artificial concretamente hay un programa que se ha vuelto famoso universalmente que se llama chat gpt suele citarse en inglés chat gpt chat gpt este es un programa que realmente deja boquiabiertos a muchos y eso me incluye porque es un programa interactivo eso significa que se le puede pedir a este programa cosas muy concretas ejemplos es necesito una dieta con menos de 2200 calorías con variedad de alimentos pero vegetariano soy vegetariano es decir unas condiciones y el programa produce las comidas es decir el menú que se debe utilizar es algo asombroso otros ejemplos que también hemos visto voy a estar tres días en madrid cuál es la mejor manera de aprovechar el tiempo lo que sorprende de este tipo de programa es que se puede interactuar en un lenguaje muy muy próximo en muchos aspectos idéntico a lo que llamamos el lenguaje natural yo le podría preguntar lo misma los mismos ejemplos que dado que no son los mejores ejemplos pero se entienden yo podría decirle esos mismos ejemplos a un amigo oye figúrate que estoy entrando en la línea vegetariana y quisiera una dieta menos de 2200 calorías y mi amigo podría diseñarme esa dieta una persona humana es decir estamos encontrando un punto en el que la llamada inteligencia artificial se aproxima y en muchos casos rebasa a la misma inteligencia humana el otro aspecto que llama la atención de esto es que la conversación se puede seguir por ejemplo si yo hablo con una persona y le digo mira necesito una dieta de menos de 2200 calorías y me hace una propuesta entonces yo le digo mira es que olvidé decirte que soy vegetariano entonces la persona sigue la conversación este tipo de programa como chat gpt y otros porque no es el único tienen esa característica de seguir la conversación es decir van haciendo como una especie de perfil del interlocutor en este caso el interlocutor sería yo y van haciendo como un perfil de mí de modo que las respuestas sean respuestas contextualizadas los dos elementos que destacado entonces son lenguaje natural y atención al contexto estas estos avances en inteligencia artificial causan admiración por supuesto causan también preocupación y también conviene aquí recordar algunas de las preocupaciones que ya surgen pensemos voy a mencionar tres preocupaciones pensemos en el mundo académico este servidor de ustedes es docente yo soy profesor de teología en la universidad santo tomás en bogotá colombia con mucha frecuencia los profesores pedimos a nuestros estudiantes que hagan escritos pero que va a pasar cuando los estudiantes pues simplemente van a chat gpt o a otro programa equivalente y le dicen haz mi tarea por mí entonces supongamos que yo quiero que mis estudiantes conozcan un poco más del cardenal roberto belarmino y cuál fue su importancia en la implementación del concilio de trento yo creo que no estamos muy lejos si no es que ya es posible hacerlo no estamos muy lejos de que el estudiante pues vaya simplemente a su computador y haga la pregunta cuál fue la importancia roberto belarmino en la implementación del concilio de trento y entonces el programa seguramente les preguntará de qué extensión quiere la respuesta y como yo el docente les dije a los estudiantes que yo quería que fuera un trabajo de dos páginas entonces ellos van a decir un trabajo de tal número de palabras y después me entregan magníficos trabajos sobre roberto belarmino y la implementación del concilio de trento y bueno y ya quedó hecha la tarea pero 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 es esto lo que realmente queremos de la academia hay algunos que dicen que debería prohibirse chat gpt o programas semejantes en el mundo académico otras personas dicen al contrario nosotros lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros estudiantes y ayudar a nuestros estudiantes a que utilicen estas nuevas herramientas pero es para decirte que hay interrogantes y hay preocupación segundo ejemplo está el tema de los diagnósticos médicos para detectar una serie de problemas pulmonares se utilizan por supuesto imágenes diagnósticas radiografías es un ejemplo que todos conocemos pero seguramente también se pueden utilizar estos exámenes de tomografía axial computarizada que conocemos como TAC y hay muchos otros sistemas de imagen diagnóstica en el mundo de la medicina y resulta que saber leer esas imágenes no es fácil darse cuenta de qué significa una imagen en qué momento debo yo preocuparme por una imagen o sea yo suponiendo como médico y decir mira esta mancha no me gusta aquí puede haber algo aquí puede haber un problema bronquial aquí puede haber una infección aquí puede haber un tumor se necesita mucha preparación mucho estudio y mucha práctica para dar ese tipo de diagnósticos pero ya ha sucedido que algunos programas de inteligencia artificial son tan buenos en analizar imágenes diagnósticas que tienen un nivel de acierto en su diagnóstico que es semejante y en algunos casos superior a la evaluación hecha por un ser humano bueno y uno podría decir ¿y por qué eso es preocupante? porque supongamos supongamos es una suposición pero no es una suposición absurda supongamos que estos sistemas siguen mejorando y siguen generalizándose ¿qué crees tú que va a pasar? es muy probable que estos sistemas computarizados lleguen a reemplazar la evaluación humana ahora bien tanto los seres humanos como las máquinas por darle un nombre se pueden equivocar en eso estamos claros ¿pero qué sentirías tú? que a una persona muy querida para ti o a ti mismo te dieran un diagnóstico equivocado porque eso fue lo que dijo el sistema ¿si te ha pasado eso? que algunas veces tienes que hacer una transacción o algo y te dicen no el sistema está caído ¿cierto? a todos nos ha pasado el sistema está caído oye y qué rabia que le da uno que el sistema esté caído pero cuando se trata de un trámite burocrático usualmente la cosa se resuelve en algunos minutos dos horas ¿pero qué pasa si a ti te da una máquina? te da un diagnóstico equivocado y finalmente empieza la clínica el hospital o yo no sé tu sistema de salud empieza a decir parece que hubo un error en el sistema como los errores como los errores en el sistema que suceden con los carros que se supone que pueden conducirse solos la empresa más conocida en el mundo es Tesla a este respecto pero de nuevo ¿a quién se le echa la culpa cuando un automóvil en modo automático atropella a una persona y la mata? ¿ahí qué pasa? claro nos van a decir en este momento los sistemas de detección que utilizan los carros automáticos son iguales o mejores que la detección humana pero lo mismo que en el caso de las imágenes diagnósticas la pregunta que nos hacemos es si estaremos satisfechos con ese tipo de respuesta mataron a mi tío un hombre mayor de edad estoy diciendo una hipótesis ¿no? no es algo real por si acaso alguien se confunde entonces una hipótesis mataron a mi tío en tal cruce de calle y lo que la empresa dice es que parece que hubo lo que llaman en inglés un glitch o un bug hubo un glitch en el sistema hubo un error en el sistema pero el error en el sistema mató a mi tío el miedo no es contra las máquinas o sea interpretemos bien por favor el miedo no es contra las máquinas el miedo es contra la justificación humana de ese tipo de situaciones diciendo simplemente fue el sistema el sistema falló mi tío quedó muerto o a mi papá le hicieron la operación incorrecta o le dieron el medicamento que no era y tuvo una crisis anafiláctica y se murió pero fue el sistema y aquí viene la tercera preocupación que quiero mencionar que es real porque ya sucedió en Australia en Australia lo mismo que en muchos otros países especialmente el llamado primer mundo hay muy buenos sistemas de ayuda ayuda económica ayuda para las personas que necesitan un auxilio por ejemplo en términos de subsidio o de medicinas o incluso de viajes muchas cosas y a mi me parece que es el uso más bello del dinero o sea que el dinero dentro de una sociedad pueda servir para darle una mano a la persona que está pasando por una crisis de salud una crisis laboral una crisis económica está muy bien simplifiquemos aquí el lenguaje y hablemos de subsidios mira esto que pasó en Australia resulta que estudiar las peticiones de subsidio es una tarea muy muy grande es una tarea colosal porque las personas que piden ayudas yo lo simplifico aquí en subsidios las personas que piden ayudas pues no están en el orden de miles probablemente están en el orden de millones de personas entonces si tú tienes que atender millones de solicitudes parece que es una jugada inteligente decir bueno pues entonces un programa de inteligencia artificial y el programa de inteligencia artificial tiene que evaluar muchísimos factores quién eres tú cuáles son las necesidades que tienes cuáles son tus ingresos cuál es tu historia crediticia cuál es tu récord criminal entonces alimentan a esta inteligencia artificial con decenas de millones centenares de millones probablemente miles de millones de datos sobre muchísimas personas y la inteligencia artificial determina a quién se le da dinero y a quién no se le da dinero y ahora vamos a ver si quedamos nosotros contentos con esa manera de orar porque resulta que muchas personas no un número pequeño están descontentas ciertamente no con la aprobación sino con la negación de sus peticiones y qué sucede cuando el gobierno te dice obviamente con un email automatizado de esos que dicen no responde a esta dirección también te han llegado de esos no responde a esta dirección nadie monitorea este correo como quien dice comunicación unidireccional que viene de parte del gobierno y que te dice su petición ha sido rechazada ok mi petición ha sido rechazada pero pero por qué frente a quién puedo apelar y resulta que las apelaciones son procesos burocráticos mucho más complejos que las aprobaciones porque en una apelación tú tienes que ver qué era lo que la persona pedía y por qué le fue negado y eso requiere muchas veces más del doble del tiempo inicial además viene otro problema que está ahí unido y que es con el que quiero terminar este primer programa sobre inteligencia artificial y es lo que se llama el problema de la opacidad de los procedimientos si el sistema dice después de evaluar 25 parámetros y 475 escenarios me estoy inventando las cifras si el sistema dice después de toda esa evaluación el sistema dice que yo no merezco subsidio cómo llegó a esa conclusión es la pregunta del cómo y resulta que a medida que las redes neuronales propias de la inteligencia artificial y los algoritmos propios de la inteligencia artificial se vuelven más y más y más complejos menos y menos humanos entienden cómo se tomó la decisión entonces ya ves al callejón sin salida al que estamos llegando a ti te negaron un subsidio porque tú querías por ejemplo una operación que para ti es muy urgente que no la puedes pagar y que es una infección en una uña encarnada lo que llamamos una uña encarnada tú lo podrías pagar como paciente particular pero eso te vale un montón de dinero tú pides que eso sea cobijado por tu sistema de salud y ahí mandas la petición al gobierno y resulta que el gobierno te niega la petición y el problema está en que para estudiar por qué el gobierno que ya no es el gobierno sino es el sistema te negó esa petición pues entonces hay que hay que entrar en las entrañas de la inteligencia artificial hay que analizar cuál fue el algoritmo que en un momento dado dijo no no se puede no se le da el subsidio por qué llegó a esa conclusión los niveles de complejidad que tienen los algoritmos de inteligencia artificial ya hoy impiden ese tipo de análisis de manera que la única posibilidad real estoy hablando de cosas absolutamente reales la única posibilidad real de un estudio en segunda instancia de por qué te negaron algo la única posibilidad es que un ser humano empiece desde cero rebatiendo por supuesto lo que había hecho la inteligencia artificial pero ya te digo eso toma muchísimo tiempo entonces la inteligencia artificial para algunos es algo así como el futuro y sin duda que estará muy presente en muchísimos lugares pero para otras personas es una fuente de preocupación y yo creo que es importante que todos pero muy especialmente nosotros creyentes por la importancia que tienen los temas éticos para nosotros los creyentes es muy importante que nosotros estemos al tanto de esto en los siguientes programas estaremos comentando sobre cómo usualmente funcionan de modo general por supuesto estos programas de inteligencia artificial y tendremos que entrar en algunos temas de economía de ética de filosofía y también de teología comprendo que son temas densos pero con la ayuda de Dios esperamos exponerlos de la mejor manera y repito creo que son cosas en las que todos debemos informarnos muchas gracias por estar aquí estuvo con ustedes fray Nelson Medina